Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de modelismo20.com a un nuevo especial en este caso el número 15 hacía un montón que no se acaba ninguno al final no tengo tiempo para más me gustaría poder recedarme más tiempo haciendo escenas haciendo maquetas más allá de las pocas que voy haciendo en mi tiempo libre pero no me da más la vida así que bueno aquí tenemos otro en este caso lo que vamos a hacer es un pequeño recopilatorio de todo lo que hemos ido viendo en nuestra academia con distintos cursos hemos ido creando los componentes que componen esta escena y entonces aquí es más bien un recopilatorio de todo eso que hemos ido haciendo un pequeño paso a paso sin profundizar tanto como podemos ver en nuestros cursos y nuestras clases en las que trabajamos ya de manera concreta por ejemplo en la realización del árbol la realización de la escena en otro curso que veíamos cómo crear muros de piedra como por ejemplo este de aquí veíamos cómo crear muros en ruinas mampostería sillería o el curso que estamos viendo actualmente de creación de vegetación vale hemos visto cómo crear terrenos primero y ahora estamos centrados en la vegetación precisamente la vegetación de esta escena va a ser una clase que vendrá la semana que viene que todavía no la tenemos pero bueno esto es como un pequeño adelanto de lo que tenemos se trata un poquito de recopilar y que veáis que más allá de lo que podemos hacer en clases concretas también todo ello se puede integrar se puede ir trabajando y creando escenas más complejas escenas pequeñas como ésta o escenas más grandes bien sean módulos o grandes dioramas también sabéis que trabajamos en distintas escalas en este caso está ambientada a 187 un entorno rural a mí sinceramente igual es lo que más me llama lo que estoy más acostumbrado a ver cuando salgo a dar un paseo y demás por lo cual es algo que reproduzco mucho porque me inspiro en ello y aunque sea un entorno rural podríamos quitar el tractor cambiarlo por un blindado y ambientarlo perfectamente con los restos de las ruinas y demás en la segunda guerra mundial por ejemplo pues los restos de una granja en francia vale pues cambiar el tractor ponemos aquí un panzer un sherman un churchill el blindado que queramos o la escena vale y nos valdría perfectamente en este caso estamos ambientando como digo un entorno rural muy característico lo que vemos aquí época de primavera ya empieza un poquito a florecer y en este caso los tractores ya empiezan a llegar además tractores grandes súper llamativos más allá de los que se ven para poder labrar poder sembrar y luego si no la época de cosecha que ya sería finales de verano pero en este caso es primavera un tractor fen flamante nuevo un pedazo arado de vertedera flamante con cinco rejones para poder arar los campos sin ningún problema y luego ya pues por ejemplo plantar el maíz pero bueno que me voy yendo al final se trata como os digo de ver un poquito todo lo que tenemos precisamente en la academia cursos de creación de terrenos árboles singulares como este de aquí además un árbol que me inspiré en un árbol real en asturias un árbol que tengo muy visto algo muy característico en las zonas de costa estos pinos tan machacados por el salitre por el nordeste por la niebla en vez de ser pinos frondosos como podemos ver en zonas más de interior en la costa están los pobres sobre todo si están muy expuestos como la zona de cabo peñas pues al viento a la niebla y crecen pero no tienen la frondosidad son árboles muy característicos luego veréis una foto de él mientras le elaboramos para que veáis el modelo real y el modelo como ha quedado de escala y todo lo demás ya os lo he dicho que lo hemos ido viendo en distintos cursos la creación de muros terreno vegetación etcétera así que ya sabéis si queréis entrar en nuestra academia echar un ojo a todos los cursos a todas las clases que tenemos profundizamos muchísimo más en todo este trabajo los lunes y los jueves dos nuevas clases los lunes más ambientadas al modelismo ferroviario y los jueves ya dedicación al modelismo en general pintura envejecidos o como todo lo que hay en esta escena que ya puede ser creación de relieves dioramas etcétera dar las gracias a notch como patrocinador de este vídeo ya que la mayoría de los productos que vamos a utilizar son de esta gran marca y por supuesto recordarnos a nuestro patrocinador principal el taller del modelista la tienda con el mayor catálogo online de maquetas y modelismo en español así que si necesitáis material necesitáis escenografía vegetación piezas maquetas y demás no deje de entrar en su página web en su tienda o acercarse a su tienda física en torralega y con esto ya no me enrollo más y comenzamos con el paso a paso espero que lo disfrutéis este tipo de trabajo siempre les comenzamos planteando un poco la escena el tamaño en este caso de nuestra peana ovalada donde va a ir cada uno de los elementos una vez que lo tenemos claro yo en mi caso me ayudo con un rotulador para marcar un poco las formas vamos recortando aquí la pieza de espuma la pieza de aislante poliestireno ya que es muy fácil con este material poder dar volumen tratamos de evitar un poco las superficies completamente planas ya que suelen ser irreales para dar un poco de mordiente y poder trabajar después con la pasta pasamos un cepillo de cerdas que además también nos suaviza un poco los cortes de la cuchilla y a continuación con pastadas vamos fijando ya los muros de las ruinas una referencia de pn submodelisme y también vamos dando forma a todo el terreno poco a poco con una espátula o con los dedos lo vamos trabajando y lo vamos modelando mientras nos va secando la pasta que hemos aplicado vamos a ir preparando un poco los cascotes de la zona de ruinas vamos a utilizar trozos antiguos de escayola de haber hecho rocas de haber trabajado con ellos o incluso lo que nos queda a veces en los bols los rompemos lo juntamos también con algunas gravas más finas y con unos trozos de madera de balsa para simular las piezas de madera restos de vigas que podemos encontrar en toda esta maraña de escombros que tenemos por la parte de atrás con todos los materiales los vamos a ir colocando de manera realista amontonados hacia atrás hay que simular que se ha vencido el muro y se ha vencido la cubierta y a continuación lo vamos a pegar con un poquito de cola blanca diluida con agua lo siguiente pintamos el terreno le vamos a dar una capa de marrón siempre queda mejor que dejar el blanco del material que hemos utilizado por si en algún sitio hay alguna pequeña calva y una vez que ha secado vamos a aplicar cola blanca para poder espolvorear primero tierra y luego un poquito de blend inter con eso ya terminaríamos lo que es la parte del suelo tener en cuenta que siempre hay que respetar muy bien los tiempos de secado aquí estoy al final es un proceso un poquito acelerado para pegar todos estos materiales bien podemos utilizar cola blanca en bruto aplicada con una brocha como habéis visto y otras veces cola blanca diluida o esténic cement para facilitar el trabajo siempre es conveniente pulverizar un poco de alcohol primero y de esa manera rompemos la tensión superficial también podemos añadir un poco más de material una vez que lo hemos fijado si vemos que no nos convence el resultado y aquí estaría el terreno ya lo que es el suelo seco y listo vamos ahora a pintar las ruinas recordaros que todos estos procesos los tenemos mucho más extensos en nuestra academia de modelismo en modelismo20.com en este caso la referencia de penes un modelisme es una pieza de escayola por lo cual se pinta muy bien con pinturas acrílicas para dar un poquito de riqueza cromática y romper la monotonía de una pared tan grande es conveniente trabajar las piedras de manera unitaria y resaltando distintas piezas con diferentes tonos al igual que vamos haciendo también con las ruinas y y y y y y y y Una vez que hemos ido resaltando piedras sueltas, vamos a aplicar una mano de pintura muy diluida para unificar todo el tono del muro. Tener en cuenta que en este caso la escayola es muy porosa, va a absorber mucho la pintura. Eso nos facilita trabajando con pinturas muy diluidas que prácticamente van a hacer veladuras. En la parte de atrás damos ya una mano de pintura más consistente, trabajando con varios tonos de acrílicos y fundiéndolos en seco. Así conseguimos más variedad cromática de manera muy sencilla. También podemos aplicarlo en algunos puntos de adelante, generando otras zonas de interés. Y no nos olvidamos de simular un poco la humedad que puede haber tanto en la parte frontal como mucho más en la parte trasera, que sería la que está orientada al norte. Al igual que hicimos en el muro, podemos hacer entre los cascotes. Vamos dando distintos tonos de pintura para ganar un poquito de riqueza y que no sean tan planos. Una vez que ya hemos aplicado un poco de color, en los cascotes vamos a hacer algo parecido al muro. Vamos a aplicar una pintura muy diluida, en este caso un tono un poquito más oscuro, una mezcla de marrón y negro, para que se vaya colando por todos los recovecos, lo vaya absorbiendo la escayola y de esa manera ya ir unificando todo. Que no quede ese blanco tan puro que tiene todos los cascotes que hemos ido echando. Así vamos ganando ya color poco a poco de manera muy sencilla. Lo podríamos dejar ahí, pero si queremos resaltar un poquito más toda esta montaña de cascotes, podemos aplicar unos pequeños pinceles secos en distintos tonos y así ganamos mucha más riqueza y resaltan algunas piedras que destacan por su volumetría o que quizás hayan quedado muy homogéneas al aplicar los colores primero. Lo hacemos tanto en los cascotes como podemos aplicarlo un poquito en el frente del muro. Si al aplicar todos estos procesos de pintura en algún sitio vemos que hemos perdido un poco de los tonos que nos interesan, en este caso el verde que nos simule toda esa humedad, podemos volver a aplicar un pequeño lavado. Y con esto ya tenemos la escena, lo que es el terreno terminado, tanto el suelo como las ruinas. Vamos a trabajar ahora con el árbol que os había comentado. Lo primero y más importante, escalarle. Eso siempre es un paso clave. Tener un poquito bien claras las referencias, haber medido el árbol real, bien sea porque podemos medirle o por trigonometría y a partir de ahí calcular las medidas, cortar la longitud de cobre necesario, ya que en este caso lo vamos a hacer con hilo de cobre y vamos a ir trenzando, inspirándonos o mejor dicho siguiendo a la foto o las referencias que tengamos ya que estamos reproduciendo un árbol que ya existe, si no sería buscar referencias en libros o en internet distintas fotos según la especie para poder ir dando forma. Es un trabajo muy sencillo, aunque quizás un poquito laborioso. Se trata de ir ramificando poco a poco, de mayor a menor, respetando siempre la conicidad natural que tienen los árboles para acabar en las ramas más finas. Todo esto también lo tenemos en el curso de creación de árboles singulares, en el que hemos ido viendo distintos ejemplos a diferentes escalas. Hemos podido ver abedules en escala 1,87 y 1,160, robles a 1,87 y 1,35, pinos como este de aquí, abetos, olivos, etc. A medida que avanzamos con el proceso del árbol, que vamos generando la estructura, siempre es importante no perder las referencias ir comprobando la foto del modelo real y ver que el esquema que estamos haciendo, que este pequeño esqueleto se corresponde En base a ello, en base a las fotos que vamos viendo, que vamos observando, siempre podemos retocar alguna rama a cortar o añadir un poquito de cobre si hiciera falta. Una vez que ya tenemos el resultado y estamos contentos con el esqueleto, hay que acabar de ajustar, como os decía, la longitud de las ramas, los trocitos que nos han sobrado, que sean muy largos, y a continuación, enmasillar para que no se note demasiado, el esqueleto está formado por cobre trenzado En este caso, para simularlo, hemos aplicado un poco de masilla puti y cuando ha secado, en la parte más baja incluso un poco de pasta DAS o algún otro tipo de masilla para poder suavizarlo También tener en cuenta que en este caso es un tino, tiene una corteza muy característica y para simularla nos vamos a ayudar de un craquelador Ya tenemos el esqueleto y las ramificaciones principales, pero como va a ser un árbol que va a estar muy pobre de agujas apenas va a tener, hay que hacer ramificaciones secundarias para que la copa tenga forma, para que se le vea más real Así que un poquito de pegamento y añadimos unas hebras de césped largo para poder hacer las ramificaciones ya secundarias Las últimas, las más finitas, sobre estas, con un poco de pegamento en spray, aplicaremos las agujas Pero primero vamos a pintarlo todo ello en un tono realista, en un marrón oscuro y luego podemos aplicar un poco más de pintura para añadir detalles ya a pincel Recordad que estas primeras hebras de césped que hemos colocado es parte de su ramificación Así que tiene que ir de color marrón, después ya podemos aplicar pegamento en spray y trabajar las agujas de la copa Vamos a tupir, aunque no demasiado, es un árbol muy sufrido por las inclemenzas del tiempo, por el viento del nordeste, la niebla y el salitre Por lo cual una de sus características es que las copas no están excesivamente frondosas, sino que más bien tienden a ser pobres y con muchas ramas muertas Aquí ya tenemos el resultado final del árbol, nos gusta como ha quedado, vamos a ver ahora, muy importante siempre, cómo integrarlo en nuestra escena Es algo en lo que hay que partir o dedicar un poquito de tiempo, tener claro lo que queremos ubicar, en este caso el tractor, el árbol Decidir cuál es la mejor opción, cómo tienen que estar para también que nos centre hacia la figura que queremos que llame la atención En este caso sería el vehículo, una vez que lo tenemos claro empezamos a trabajar con la vegetación Y lo primero de todo es plantar el césped electroestático, es una zona de pradería, por lo cual un césped bien tupido, un verde intenso Porque además estamos en primavera, es algo característico, sin olvidarnos que hay un árbol Un árbol que además suelta muchísimas agujas, por lo cual siempre debajo de ella, debajo de él, hay pequeñas calvas En este caso hemos obviado la zona del árbol y luego añadimos un poquito de césped para que tupa menos Un detalle bonito y para que quede realista en estas escenas siempre es levantar un poco de césped Bien para simular zonas en las que han podido estar escarbando animales o en este caso para simular las rodadas del tractor Por ejemplo estamos en primavera, ha podido llover, además son vehículos muy pesados, maniobra encima del terreno, encima del prado Y siempre va levantando algunos terrones de tierra y se ve ahí el verde revuelto y la tierra a la vista Ya tenemos esa parte de la pradería lista, vamos a trabajar un poquito ahora atrás en las ruinas Lo primero de todo, generar una pequeña capa, en este caso ayudados de flocajes de color verde muy finito, el blending turf Para simular ahí esa sensación de que hay un poco de musgo, de que hay un poco de vida entre los cascotes Lo colocamos en la parte de atrás y en la parte de adelante Y con un pincel tenemos cuidado de difuminarlo un poquito para que quede bien repartido Una vez que lo tenemos, lo siguiente es fijarlo Como siempre, un poco de alcohol y luego un poco de pegamento Una vez terminada esta fase, podríamos dejar así el terreno, pero siempre va a quedar un poquito más pobre Ha llegado el momento de trabajar ya con plantas, vamos a decir, unitarias Con algunas especies que destaquen Y en este caso, una pieza que queda muy bonita en esta escena y en cualquier otra Es colocar una hiedra, una enredadera, subiendo, trepando por el muro o por las ruinas Poco a poco, utilizando una referencia de Mininatur y un poquito de cianocrilato Paciencia y unas pinzas, la vamos colocando para que quede de manera orgánica Para que quede bonita y natural Con la enredadera ya terminada, vamos a trabajar en la parte de atrás, en la parte de las ruinas En este caso, me voy a ayudar de distintas referencias de flocajes, espumas y algunas matas de hebras de enoch Nos viene muy bien para ir simulando otro tipo de plantas, maleza, pequeñas bardas que crecen entre los cascotes Procuramos respetar una variedad tonal que esté acorde con el entorno Pero buscando diferentes verdes, diferentes colores que aporten un poquito de riqueza Para que no sea siempre el mismo color constantemente Con un poco de cola blanca lo vamos situando y ayudados de las pinzas lo pegamos Hay veces que los flocajes vienen sueltos y otras veces, como aquí, que son mantas ya preparadas para estirar y cubrir zonas más grandes Aunque podemos deshilacharlas y utilizarlas como pequeños arbustos, que estáis viendo en este caso La verdad que algunos de los productos, como estos que estoy utilizando enoch, nos pueden facilitar mucho ya las cosas En vez de tener que producir nosotros las pequeñas matas de bardal utilizando fibras, hebras de césped, flocajes finos y mezclarlo todo Aprovechamos ya productos comerciales que vienen listos casi para colocar Seguimos colocando un poco más de variedad, en este caso con unos mechones de césped Así nos simula esa parte pegada al muro en el que el verde siempre está más alto Ya que al final la maquinaria hoy en día no se acerca tanto a los cierres, construcciones y demás No es como antes que se segaba a mano, siempre va a haber más maleza y más verde alto pegado a este tipo de sitios Y para poner un detalle más, vamos a aprovechar un pequeño trozo de teloxis y unas hojas Todo ello de notch, simplemente es un trocito de teloxis, un poco de spray y las hojas espolvoreadas Para poder crear un pequeño arbusto que crece por detrás del muro y asoma un poquito hacia delante, como buscando la luz Otro detalle que puede quedar muy interesante es poner siempre alguna planta individual para que resalte sobre el verde En este caso, unas pequeñas plantas más leñosas, un poquito más altas, como si pudieran ser ortigas o algún tipo de mala hierba Que queden destacadas por delante Y el último detalle es poner las acículas, poner las agujas del pino Ya que como os comentaba, es un árbol que tira muchísimas agujas justo debajo de él Siempre quedan caídas y sombreando un poco la escena Así que espolvoreamos unas poquitas hebras del color adecuado Las difuminamos y por último, para dar el toque de primavera, también espolvoreamos unas flores En este caso, en tonos blancos y morados Así podemos simular un poquito margaritas y tréboles, por ejemplo Aunque también podríamos poner flores amarillas, rojas, depende un poquito del gusto de cada uno Una vez que espolvoreamos todo, como las demás veces Un poquito de alcohol y un poquito de pegamento para fijar todo en nuestra escena Y con eso ya tendríamos la escena completa Solo nos queda colocar el árbol en su sitio Y colocar después el tractor para poder disfrutar de ella Aunque no nos olvidamos de pintar los bordes de la espuma de color negro Para que quede mucho más bonita Así que con esto ya terminamos nuestra pequeña escena Como estáis viendo las fotos, espero que hayáis disfrutado el vídeo Y os haya gustado Nos vemos en la próxima